Ay, yo estoy haciendo un buen trabajo. Vamos Luchia, dale. 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 Otra vez, vamos. Otra vez. No Luchia, no, 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 no te ponés ahí. Ponés ahí, ahí lo ponés otra vez. No Luchia, igual dice lo mismo. Si ven, dale, baila, baila. Ooooooh. Ooooooh. Oooo. Ooooooh. Así lo llevas. Con los menos p'arriba sí, ya. Ahora, ahora, dale. Ahora, ahora. Para vos, Diego ¡Muy bien! 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 Hay un tema que no lo están escuchando ahora que es este, ¿verdad? Para que termine, Matiá ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!